Dios hecho hombre, Machito Ponce, adelante! Oye woman, don't want a short, big man, don't want a short, big man, don't want a short, big man, don't want a short, big man Oye Aldo, oye brother, yo no hago caso de lo que hagan los rumores de mi, pues soy bien hombre, de nacimiento Machito es mi nombre y tu, mujer Lo que tu dices no puedo entender, que yo no soy jinete pa' tu montura, echame un ojo debajo de la cintura y verá, no es cuestión de talla Por lo importante es que nunca me falla, y bien tu sabes cuando entro a vestidores, soy bien aplauso de todos los sectores Pues lo que llevo, lo llevo con altura, lo que tu hablas es chacotera pura, y woman, no es mi condición, lo que te falta es un buen revolcón Lo que tu dices no puedo entender, oye woman, that just got to be, the smallest dick I ever seen in my life Es hora de hacer temblar las paredes Oye woman, que tu sabes de mi, lo que tu dices no puedo entender ¡Hey! Init, weenie Shrive a little short kickman Pong, tövrio, rip Pong, pity, car Eenie queenie Teeny weenie Shrive a little short kickman Pong, pity, car Ginnie näm breathing Shrive a little short kickman Pong, pity, car Pong, pity, car Isn't that cute Uny cheve a little nearlyOSE Oye, woman, que tú sabes de mí Lo que tú dices no puedo entender A ver todos, las manos arriba Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintiintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Ponte a brincar, ponte a brincar Oye pana, oye brother Ponte a brincar, ponte a brincar Oye pana, oye brother Lo que tú dices no puedo entender Oye woman Es hora de hacer temblar las paredes Aplausos